Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a presentar el funcionamiento de un procesador. Pero primero, ¿qué es un procesador? Este es un componente del hardware dentro de una computadora, un teléfono inteligente u otro dispositivo programable. Su función es interpretar las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas, aritméticas, lógicas y externas. Existen dos tipos de procesadores, de los cuales destacan dos marcas muy famosas de procesadores, como lo son Intel y AMD. Estas dos grandes marcas son las principales fabricadoras de procesadores para computadoras. Ahora, ¿cómo están formados? Los procesadores están formados por un conjunto de registros que almacenan datos, una unidad aritmético-lógica que realiza las operaciones con los datos y una unidad de control que es la que se encarga de coordinar todos los componentes. Los procesadores ejecutan instrucciones. Estas instrucciones son un conjunto de datos insertados en una secuencia estructurada o específica para que el procesador interpreta y ejecuta. Y pues bueno, esta fue una breve introducción sobre lo que es el funcionamiento de los procesadores. Muchas gracias.